Un cordial saludo de parte de nuestro señor alcalde Luis Antonio Ruiz Iceri y nuestra gestora social Guiné Artunduaga Ortiz. La Administración Municipal, desde la Oficina de Enlace de Mujer, la cual está adscrita a la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, está invitando a todas las mujeres y comunidad en general para que nos acompañen a esta marcha que se realizará en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La marcha tendrá como punto de concentración la plazoleta del Antiguo Caesca, finalizará en el Parque San Francisco. Es una invitación para toda la comunidad en general, para funcionarios, contratistas de las diferentes entidades, ya que en nuestro municipio en el transcurso del año se han venido presentando muchos casos de violencias basadas en género. Por esto invitamos a que marchemos como mujeres, a que marchemos como ciudadanos del municipio de Florencia, ya que debemos exigir que estos casos de feminicidio y de violencias basadas en género no se vuelvan a presentar. Es un derecho que tenemos todas como mujeres.